Bueno, vamos a empezar a jugar. La interfaz es de las más sencillitas que hemos visto hasta ahora. Voy a hacer un poco de ruido, que voy a recolocarme, que voy a haberlo hecho antes. Tenemos el National Archeology, donde fue tomada hace tiempo, cuando pensaba que nos gustábamos. Es que eres reincidente ya, Indy. Me pregunto quién es la actriz esta. Solo nueve, para qué más, la verdad. Taxi, luminoso... Es el periódico de hoy. Bueno, vamos ahí, ¿no? Taquillera. Hola. No quedan entradas para el show, señor. Pero... No quedan butacas, no hay excepciones. Perdónen. Voy a irme la semana que viene. Quedan por culo, yo entro igual. Las puertas están cerradas, señor. Ten por culo. A ver, esto está muy señalizado. Esto tiene que tener una puerta trasera, exacto. Alá, está abierta, qué suerte. ¿Qué quieres, tío? Esta no es la taquilla. ¿Por qué? ¿Qué eres así? Madre mía. Gorila, gorila, gorila. Déjame, pesadilla darwiniana. Hostia puta, no tengo que probar. Déjame entrar, pesadilla darwiniana. ¿Fue eso un insulto? Eh... No, señor. Nunca. Es por ti. Vete a paseo. Espera, espera, tío. ¿Por qué no nos relajamos? ¿Por qué aceptas un no como respuesta? Estoy aquí para arreglar las luces. A las luces no les pasa nada. Les pasará. ¡Lúrgate! ¿Vale? Joder. Que quiero entrar. ¿Qué parte de quiero entrar no entiendes? Que no es chungo, eh. ¡Compro de entrar como todos! Ay, por dios. Era una hostia ya. Por dios. Déjame pasar, orangután. ¿Con qué orangután? Eso sí lo he entendido. Pida disculpas o raza tus oraciones. Vale, vale. Tranquilo, tío. No eres un orangután. Eres un sapo. Eeeh, eh. ¡Eh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Y hay más de donde viene eso. No me acuerdo cuáles los controles. Sé, de igual tengo que desactivar el block num Sé que con los teclas del numpad este peleaba Ya habéis visto que se ha echado por paz Tengo que ir con cuidado porque en este juego si hay muerte Puedo morir, de hecho me pueden reventar la cara a hostias Allá voy otra vez Bueno, eso por más, es que eres reincidente Bueno, esa palabra es muy... ¿Cuándo la has aprendido? Siento haberte ofendido, mis más sinceras disculpas ¿Qué quieres? Pero si te lo he dicho Te lo he dicho mil veces, déjame entrar ya Este no es ese tipo de show Claro que no, Madame Sofía es una mentalista muy seria No juegues tío, estás hablando de mi ídolo Lo llevo aquí No bromeo, creo que ella es la mejor Yo también tío, hay, hay algo sobre ella Vamos a ir a por lo clásico, es muy bonita Eso será por supuesto Buenas noches Buenas noches, espérate Dejas entrar ya Oh, Dios mío ¿Qué quieres? ¿Te tengo que partir la cara? Soy el inspector de bomberos ¿Por quién me tomas? ¿Por un idiota? Sí ¿Me quieres? Déjame entrar ya No me acuerdo de los controles para pegarte una paliza Me parece que el cero era para hacer un gancho que te dejaba a cabo Voy a probar igual Si me presenta la ocasión Otro admirador, eh Ella es muy lista Lista, ya lo creo Tú cualquiera más lista que tú Sé lo que me gusta realmente La forma en que ella Ella Engaña a la gente Contra zanías dentales como tú Joder La facilidad con la que explica las cosas Eso es, tío Cuando la escucho todo parece tan fácil Digamos que es un buen chico Ah, tiene rabo Entra Ala, gracias Pues no caes por la puerta Anda Está en mitad de una de esto No voy a poder No voy a poder ¿No? ¡Ah! ¡Alto! Debe ser el nuevo portero En fin despidieron a Biff Era un plantenque En mis tiempos no había un plantenque Yo traje las porteras a Euskadi, chaval Ah, a ver Necesito la presunta médium Toca huevos El Sofía para nosotros, compañero Perdona, tramoyista Tranquilo y mira el show Amigos, aquí está La Atlántida Tal como habría sido su apogeo Gloriosa Próspera Social y técnicamente avanzada Para mí tiene voz de tío Lo siento Es una Pasa ya nuestra Pero que iban a volar en la Atlántida Hace 5.000 años Cuando el hombre aún iba cubierto de pieles Los espíritus de la Atlántida Osaron levantar una ciudad Donde el saber y el poder Convivían juntos Siglos después El famoso Platón Escribió sobre ella Y la situó en un continente Sumergido en el océano Y describió Cómo fue dividida en tres partes circulares Como veis aquí A, B y C Uno, dos y tres Hasta el porto lo podría entender No es maravilloso Estoy hablando contigo durante horas Madre mía No me escupas Gilipollas En mi cabeza Es muy lesbiana esta tía Aunque de Igual es porque La única tía que no se tira O O No recuerdo No creo Es un juego un poquito más infantil Tramoyista A ver Una llegada La parte más emocionante Venga va Dale ¿Qué le pasó a esta ciudad? Quizá nunca lo sepamos ¿Fue debido a la lenta subida Al nivel del mar? ¿O que la tierra se abrió de pronto? Pasara lo que pasara El pánico se adueñó de los atlantes El día en que la orgullosa Atlántida Se hundió bajo las olas Y así fue Como nació Aquaman Oh Quizá fuera Una erupción volcánica Y aún quedan Restrestos de ella En ciertas cuestiones El gran espíritu Que guía Bla 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 El todopoderoso Nur 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 Nurapsal El todopoderoso Está en silencio Nurapsal Madre mía El nasal este Esa mujer nunca para Bueno Tramollista Ya no Puedo hablar con ella Si que pasa ¿Qué pasa? Parece descansado ¿Por qué no me dejas a mí Hacer todo esto? Déjame Ya No Tendré que sacar al fantasma Allá afuera Siempre es un gran momento Ah Que sacar al fantasma Yo también sé sacar al fantasma Rupa ¿Dónde va? ¿Qué está hablando? La señorita A ver Perdona Hijo de mi vida No sé si te lo he contado Estás despedido ¿Qué? No puedes despedirme Mira Ah no Mira Tengo que un mechero Que funciona sin gas ¿Un soborno? ¿Con quién te crees que hablas? No sé No me sale De viejo De cascarrabias Sí ¿Qué pasa? ¿No preferirías hacer otra cosa? Puedes vigilar fuera ¿Y por qué? El mundo del espectáculo es mi vida No tienes ningún hobbit Yo prefiero Frodo Sí Me gusta leer Y si te doy algo para leer Como el National ¿Qué te ha hecho un vistazo? ¿Qué tienes por ahí? Pues mira Dar El National Archaeology Al tramoyista Anda toma Pásatelo bien No Gracias Lo leí hace años Se lo tengo de ejemplar Ahora vengo Un placer Un placer gigante Me acuerdo yo que había el periódico este aquí Ala Coger Ala Yo no he robado nada Vale Yo no he robado Es el 20 minutos Toma anda El 20 minutos de hoy Pa' ti Pa' tu cuerpo La última edición ¿Habrán ganado los Dodgers? Vigilan las luces mientras me entero, chico Ok ¿Cómo que? Ok ¿Ok? ¿Qué? ¿Este qué va a decir? Ok Anda Bueno A ver ¿Qué dedo pulso? Vamos a empujar La izquierda Plop Ya era la derecha Toma Mira Y ahora El El centro Ah pues no Pues El centro No tendría más Ah Tirar Perdón Tirar del centro Ala Que le jodan al dubstep Usar Botón Y Pum Allá va Y sigo sintiendo la presencia de la Atlántida Esto Les presento a Nur Apsal El gran rey Atlante De la De la mentira De la mentira Gracias Cindy Indiana Jones Tenías que ser tú Vuelve pedazo de idiota Estupendo Buenas noches Madre mía Te has pasado con el maquillaje Hija Madre mía Vamos señor Tengo que decirle algo Diría que ya es hora No me sale No me decido ponerla Nada más Oh 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 No Parece que Kerner llegó antes aquí Espérame aquí Cariño No hay nadie aquí No veo Que Kerner haya hecho nada No sé Estarás dentro ¿Este idiota de Indy no sabe lo que hace? ¿Este idiota de Indy no sabe lo que hace? No te hagas ahí a lo guay Que no puedes Maya por Dios Chan 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 Chán chan chan Chán chan chan